La semana pasada, desde el gobierno a nivel nacional, se dio una serie de modificaciones en lo que era el sistema de becas Progresar. Es un sistema que ya venía desde hace unos años, pero que se le dio un par de modificaciones en cuanto a la implementación. Esto tiene que ver más que nada con la ampliación de la edad, de las carreras y de los montos. En cuanto a la edad, en aquellos que están en carreras universitarias, puede llegar a darse hasta los 30 años, inclusive. Y también se tiene en cuenta, como antes, el tema de lo que son estudiantes de primaria y de secundaria. Hay una variación en cuanto a lo económico. Son becas que, en la sumatoria de los aumentos que se proponen a lo largo de los años, donde el chico percibe la beca, puede llegar a los 7.400 mensuales. Y sí hay una parte, como una especie de premio, a aquellos chicos que tienen una regularidad y un sistema de sucursada aprobada del 50% más una, digamos, de la materia, que en aquella cursada han metido la mitad de la carrera, ya sea cuatrimestral o anual, más una, van a cobrar una especie de premio que, cuando termina el año, es el monto total anual duplicado como premio por esa regularidad. Esto no significa que aquellos que no tengan esa regularidad vayan a perder el beneficio. Lo sostienen, pero es una cuestión de premiar el rendimiento académico. Es un cambio bastante interesante porque se sigue apostando a la educación y al sostener y a acompañar al estudiante, sobre todo a aquellos que, bueno, que a veces necesitan de una beca o de un apoyo económico para poder estudiar, que se siga manteniendo este sistema y además que se lo amplía para que, bueno, además de la edad, el beneficio se duplique o más. Hoy actualmente, ayer hablábamos con una estudiante que lo posee y no llega a los 1.000 pesos mensuales y, bueno, con estos cambios, en esa primera instancia podrían estar cobrando alrededor de 1.800 pesos mensuales en este primer escalafón, ¿no? Y va aumentando conforme pasan los años. Insisto, en aquellos que son estudiantes universitarios se amplía hasta los 30. Entre los cambios que se han dado, esto antes lo coordinaba ANSES, ahora actualmente pasa a la órbita del Ministerio de Educación, pero todo aquel chico que quiere inscribirse y no tiene la beca Progresar ingresa a la página de ANSES en un apartado solapa que se llama Mi ANSES y ahí, si no está registrado porque no tiene la beca, puede registrarse con un usuario, descarga el formulario y ya se inscribe y ahí mismo le indica dónde debe presentar el formulario para hacer concreta la inscripción para obtener la beca Progresar. Gracias por ver el video.